Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenido y bienvenida a Especiales 15 UCR. Le invitamos a conversar acerca de la ópera El Túnel, del compositor costarricense Carlos Castro, la directora de teatro Roxana Ávila. Y en esta conversación se nos une la abogada y especialista, además, en género y construcción de paz, para que dialoguemos sobre esta ópera basada en la reconocida novela de Ernesto Sábato. Carlos Castro, háblanos sobre esta ópera. Bueno, El Túnel es una... Hacer El Túnel fue una idea que tuvimos Roxana y yo hace ya bastante tiempo, bastantes décadas, de hecho, ¿verdad? Es una novela que siempre me llamó la atención por la riqueza, la riqueza interpretativa que se puede obtener de la misma, la riqueza del lenguaje y la poesía que tiene, pero también cuenta una historia tremendamente cruda y tremendamente fuerte, en donde tenemos algo que casi siempre ocurre en las óperas, que es la muerte de la protagonista, ¿verdad? Por parte del protagonista, que es un fenómeno que ocurre mucho en las óperas. Pero que tanto la novela de Sábato como la lectura que le queríamos hacer, Roxana y yo, quisimos reinterpretar eso y verlo desde un punto de vista diferente, en el sentido de que normalmente cuando uno ve una... Por ejemplo, si nos vamos a Pagliache, una ópera que mucha gente conoce, ¿verdad? Los Payasos. En esa ópera, el personaje principal, el área principal, la canción principal de esa ópera es la famosa ríe Pagliachi, esa melodía, ¿verdad? Que es fantástica, pero que es justamente el protagonista masculino llorando porque su mujer, él supone y sabe que su mujer tiene una fe con esa persona y que piensa dejarlo porque él es de por sí un agresor, ¿verdad? Pero él llora. Y el público, ese es el final del primer acto, que es una obra pequeña, el público llora con caño, se llama este personaje. Y al final, cuando este personaje termina asesinando a su esposa, ¿verdad? Y al amante de su esposa, la persona con la que iba a huir, la melodía justamente que escuchamos nuevamente desde un punto de vista completamente melodramático, dentro de una lógica decimonónica, ¿verdad? Es justamente la melodía nuevamente del macho llorando, ¿verdad? Y normalmente en las óperas tradicionales, de alguna manera, y toda la historia de la ópera, sobre todo a través de todo el siglo XIX y principios del siglo XX, o la mujer muere, el hombre la mata por un ataque de celos, pensemos en Carmen, ¿verdad? En Lulu, o tantas óperas donde eso ocurre, ¿verdad? O la mata para alguna, o la mujer de alguna manera se sacrifica para redimir al personaje masculino. Entonces siempre está esa construcción donde la voz femenina, ¿verdad? La soprano, ¿verdad? Tiene que ser expulsada del discurso musical, ¿verdad? Como lo dicen muchas, este, muchas, este, musicólogas feministas, ¿verdad? Tiene que ser expulsada del discurso musical porque el tenor o el barítono no soportan, no soportan que ella esté ahí porque le quita. Y en este caso, digamos, el rol de la dramaturgia con Roxana Ávila, que además ustedes ya han trabajado en otras óperas anteriormente, ¿no? Hay un proyecto intelectual, ¿no? A la hora de seleccionar el análisis de este tipo de trama basada en el femicidio, en la misoginia, que es una práctica común, lamentablemente, dentro de la ópera europea y su reproducción alrededor, digamos, de los países que en su momento han adoptado estos modelos culturales. ¿Cuál es el diálogo que desarrollan ustedes dos en esta revisión? Porque ya había, digamos, precedentes con tu ópera Gandoka, por ejemplo. También teníamos el caso de la ruta de su evasión, tenemos el caso de la chunga, todos basados en literatura de autores y autoras latinoamericanos. Entonces, la dinámica que ustedes desarrollaron para tratar de revisar este paradigma de violencia de género que se reitera en la ópera. Roxana. Bueno, vamos a ver. La ópera, bueno, la obra de arte de Sábato, como gran obra de arte y como toda obra de arte que es importante, tiene múltiples lecturas, tiene muchas posibilidades de lectura. Cuando una obra de arte solo tiene una o dos, desde mi perspectiva, no es una gran obra de arte. Es más bien un panfleto, es más bien una alegoría, es algo que se está dirigiendo a decir, vamos a leer esto de esta manera. Y aquí la decisión que tomamos fue, tal vez, bueno, vamos a ver cómo funciona con esto, a ver si nos sale. Es, estas personas, Juan Pablo Castel y María Iribarne, que son el protagónico y la antagónica, o los dos son protagónicos, no lo sé, en realidad conforman un solo ser humano. Esto es una visión muy específica, más yunguiana que otra cosa, donde él es el animus y ella es el anima. Cuando al final de la ópera, Juan Pablo Castel asesina a María Iribarne, la asesina con un cuchillo, la da cuchilla, quien se tiñe de sangre es él. Nosotros íbamos a montar esta ópera de manera, llamémosle normal, o sea, escénica, con gente, bailarines, etcétera. Pero vino la pandemia, etcétera, etcétera, y tomamos la decisión de convertirla en una animación. Entonces, lo que el público va a poder ver es la animación con la música grabada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica y, bueno, los cantantes, como base musical. Pero lo que van a ver no es una ópera, no es teatro filmado, es animación. Entonces, en la animación, en la imagen final, bueno, no es final, falta un pedacito, la mata y cuando la cuchilla, en realidad, quien se tiñe de sangre es él. Y él muere a nivel musical, ahora Carlos lo va a explicar, él muere a nivel musical y ella muere, ella es transmutada. La imagen, ella con unas manos que se convierten en alas, que por cierto, es muy interesante porque esta imagen la teníamos antes de esa canción, tan poderosa, nos pusieron miedo y nos salieron alas, verdad, que es una canción fundamental de este momento histórico, para que ella es el, ella es la parte que asciende y él se queda sin voz. Carlos va a explicar lo de la música, no quiero entrar ahí porque es mucho más bonito cuando él lo habla. Entonces, cuando Carlos y yo tomamos esta novela en el año 94, en realidad estábamos jugando con la idea de hacer algo que fuera posible hacer por un grupo de teatro independiente, verdad, porque es una ópera pequeña y qué sé yo, esa era más la discusión en ese momento. A los dos nos encantó la novela, hicimos todo un trabajo. Luego pasaron 30 años, 40 años, ya no sé cuántos años pasaron y logramos rehacerla. Pero entonces sí que tiene una lectura muy distinta y es una lectura muy distinta a la chunga, es muy distinta a la ruta de su evasión, es muy distinta a incluso a la loca de Gandoca. ¿Por qué? Porque aquí hay una apuesta a algo mucho más profundo y complejo. Y yo estoy convencida de que el público lo va a entender, porque durante toda la hora y media que dura la ópera están colocadas imágenes muy específicas que permiten que uno diga, qué raro, ¿por qué está eso así? ¿Eso sale cómo? Entonces hay un viaje visual que acompaña el viaje musical que permite una lectura diferente. Entonces, sí, claro, hay una mujer asesinada, eso no se puede quitar, la novela se trata de eso. Pero no es asesinada por celos, digamos, no es eso lo que pasa en la novela. Él la asesina porque es la única persona, ni siquiera mujer, que le puede comprender como artista. Y ella, al serle infiel, que no lo es porque ella es casada, ¿verdad? Al serle infiel, le provoca a él el que se quiebra como persona de no poder ser dueño de sí misma, de su propia realidad. Entonces, sí, claro, no estoy defendiendo para nada que maten a la muchacha. Sin embargo, sin embargo, no es solo sobre eso. Esta es una capa del pastel. Y cuando logramos trascender para entender otras cosas, vamos a entender que nuestra sociedad son ellos dos. Y que estamos totalmente resquebrajados y que por eso tenemos el nivel de violencia que tenemos. Entonces es muy distinto a solo hablar el tema del feminicidio, que es importante hablarlo, que nosotros queremos girar la obra en comunidades para poder utilizarla como base para foros con la comunidad. Pero, sin embargo, no es lo único que pasa en la novela. Y me atrevo a decir que el sábato, ya no está aquí, pero que el sábato no era lo único de lo que quería hablar. Porque en este caso, ¿cuál es la propuesta, digamos, de análisis que propone Adilia, como especialista de género y constructora también de género en la construcción de paz? Bueno, yo trabajo con una organización de mujeres, la Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad. Y también parte de nuestras labores es generar diálogos y discusiones que, aparte de combatir las guerras, y es también, de alguna forma, abordar la violencia cotidiana en el día a día. Y creo que este tipo de producciones son hermosísimas como instrumento para eso, para generar diálogos, discusiones, profundizar en temas. Primero de todo, también me quiero agradecerles la posibilidad de tener este diálogo con ustedes. Entonces, yo como parte de mi trabajo en probar los derechos de las mujeres y de fomentar la paz, siempre hablando con otras organizaciones y con la misma organización, cuando hay una obra, cuando hay una situación en la cual una mujer muere, ¿verdad? Siempre son temas que generan mucha preocupación, ¿verdad? Cuando una obra puede, de alguna forma, propiciar, tal vez, como cierta naturalización, a eso que pasa una y otra vez a lo largo de siglos, ¿verdad? Cuando, sin que necesariamente esté llamando, fomentando, pero de alguna manera contribuya a esa naturalización, a esa normalización, que eso es lo que pasa. Entonces, claro, es muy importante el acompañamiento a eso, a discutir las distintas lecturas, como dice Roxana, a entender cómo se desarrolla, ¿verdad? Detrás de todos estos dramas, en óperas, en distintas manifestaciones de arte, pues hay muchas emociones, ¿verdad? Emociones y relaciones a lo largo de periodos que requieren eso, abordar las emociones, educar las emociones, enfrentar las emociones, y muy a menudo hay mucho temor de hacer eso, ¿verdad? Simplemente hay cosas que, aunque están ahí todos los días, no se hablan, simplemente pasan, nos lamentamos, y vuelven a pasar, y nos volvemos a lamentar, y no hay ni a nivel doméstico, ni a nivel de políticas públicas, un enfrentamiento. ¿Por qué? Como dijo Roxana, la sociedad está así, que hay esas situaciones en que nos quebramos ante una cosa que no sale como queríamos, o que plantea un quebrantamiento de la seguridad, de aquella visión, alguien me entendió, asumiendo tu lectura, pero entonces, al romperse la seguridad que puede haber en una relación, la seguridad en una forma de identificarse, la seguridad que puede haber cualquier situación con la que nos hemos encontrado cómodos, y de repente eso se rompe y genera una gran crisis personal, en el cual se encuentran muchas emociones que no se saben manejar, no se pueden identificar, entonces hay una socialización, ¿verdad?, donde puede haber, desde el drama de las tenoroverlas y los llantos, ¿verdad?, sin fin, a la emoción con la que generalmente los compañeros varones en esta sociedad se puede identificar con más facilidad, que es el enojo, ¿verdad?, y el enojo que llega en una situación extrema a la violencia, y que no necesariamente termina en un homicidio, pero hay una gran cantidad de manifestaciones de violencias en el día a día, ¿verdad? Pero en este caso, me parece que estamos poniendo sobre la mesa un tema que es bastante complejo, muy polémico, sin duda, y cómo esto se está materializando a través de la construcción de una obra dramática musical, así que vamos a hacer una pausa, y les invito a que nos acompañen para continuar con esta conversación acerca de la ópera El Túnel, de Carlos Castro y Roxana Ávila. Muchas gracias. Bienvenido y bienvenida a continuar en esta conversación de Especiales 15 UCR. Estamos conversando con Carlos Castro, Roxana Ávila y Adilia Caravaca acerca de la ópera El Túnel, y nos gustaría conocer más acerca del equipo que materializa esta discusión tan compleja, donde vemos el elemento de la violencia social, la violencia intrafamiliar, humana en general, que es un poco como a ustedes parece, y aunque digamos en general, es tremendamente complejo. Ahora, el equipo de personas que les han acompañado en este proyecto, en esta materialización, ¿podrían comentarnos un poco más acerca de ellos, Roxana, por favor? Sí, como dijimos que se iba a convertir en una versión animada, puesta en escena, entonces el animador es muy importante y las personas que hicieron los dibujos. Entonces empezamos con Manuel Zumbado, que hace los dibujos, y luego le ayudamos un poquito, porque son demasiados dibujos, con Laura Astorga Monestel. Ellos dos hicieron los dibujos con El Peso Pesado haciendo Manuel. La animación, o sea, la parte donde se mueve la cuestión, es Gustavo Abarca, y luego esa es la parte en ese lado. Por el lado de los intérpretes está Isabel Guzmán, que hace de María Iribarne, y Andrés Gómez, que hace de Juan Pablo Castel. Tuvimos el... hay cuatro personajes que solo hablan, entonces son dibujos que hablan, ¿verdad? Una voz es la de Carlos Castro y dos voces son mías, de dos otros personajes, muy cortito. Y tenemos el enorme privilegio de haber tenido la última grabación de Nelson Brenes, que ya no está con nosotros, y a quien le vamos a hacer un homenaje con esta ópera, de que él nos hiciera la voz de Juan Pablo... perdón, de Allende, que es el marido de María. Así es, María. Muchos confunden sus impulsos con urgencias, como alguien que estuviera parado en un desierto y de pronto cambiase de lugar a gran rapidez, ¿comprende? Danza Universitaria nos apoyó haciendo algunos movimientos de danza que estamos convirtiendo también en animación. Esa es Hazel González, la que específicamente como directora de la compañía, pero fueron sus bailarines, Maynor y Elian, específicamente. Y, bueno, por supuesto, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, bajo la batuta del grandísimo maestro Alejandro Gutiérrez, quien condujo todo esto. La grabación de esto la hace Carlos Chávez, que le dicen Pipo Chávez, y él tiene un estudio que se llama Mositica. Entonces, yo creo que ese es el cuerpo de la parte creativa. Es importante, ¿no?, que es una obra construida en colectivo para adaptar a más un tema, una temática tan delicada con una novela tan compleja. ¿Cómo se materializa esto musicalmente? Bueno, la obra toma lugar en Buenos Aires en los años 40, y eso fue uno de los principales atractivos para mí, debo decir, como músico, ¿verdad? Porque eso implica que, bueno, dentro de mi manera de trabajar, eso implica que yo me iba a sumergir en la música del tango, ¿verdad?, y sacar de ahí elementos referenciales para trabajar a los personajes y el ambiente de la ópera. Lo que, algo que yo siempre trato de trabajar un poco en mis obras, ¿verdad?, es justamente esta relación con la música popular. Y siguiendo un poco lo que dice un musicólogo inglés que se llama Simon Fritz, él habla de cómo la música nos construye, ¿verdad? Yo creo que las músicas latinoamericanas nos construyen a nosotros, obviamente, porque somos parte de esta realidad, pero que la construcción, y, obviamente, viene cargada de biología, por supuesto, ¿verdad? Y las músicas populares no están extentas de, bueno, están llenas de poesía y todo esto, pero también están llenas de machismo y de violencias y otro montón de cosas que están ahí, que son parte de la música que también nos construye. Entonces, a mí me interesaba sacar eso a flote, ¿verdad? Me interesaba sacar a flote la sensualidad del tango, pero también la violencia que puede también, de alguna manera, dibujarnos y mostrarnos. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un, y ya Roxana lo mencionó, solo dos personajes cantan, que son los dos personajes protagonistas principales. Es Juan Pablo Castel y María Iribarne, de quien él está enamorado y que dice que es la única persona que lo puede entender. Porque la obra está narrada en primera persona, en la novela, y de alguna manera en la ópera también, desde Juan Pablo Castel. Entonces, en el mundo de Juan Pablo Castel solo existe María Iribarne. Por eso es triple, cuadruplemente trágico que él la asesina, porque si solo existe ella, él implica que él se va a quedar solo. Pero como solo existe ella, solo ella canta, solo ella y él canta. Los demás personajes no cantan porque no pertenecen a ese mundo que él crea. Al final, él se queda sin cantar, porque a la hora de matarla a ella, él ya no puede dejar. Entonces, aquí estoy invirtiendo la forma tradicional en que se presenta la relación de la voz femenina y la masculina en las óperas. Es verdad que la voz femenina es expulsada de alguna manera y la masculina en la que se queda cantando el gran do de pecho para llorar su tragedia final. En este caso, él se queda sin poder cantar. Y por lo tanto, ya no tiene expresión. Y también ocurre con la música que al final, la armonía, nos quedamos sin armonía, nos vamos a un mundo atonal al final, porque lo que la construcción, lo que había de poético, deja de serlo. Porque el universo que se había creado ahí se desarma. Entonces, esa es un poco la propuesta. Ahora, tratar de invertir eso y que el final sea crudo y trágico, pero de un aspecto descarnado. De tal manera que no podamos romantizar ese final. Exacto. No hay una heroización de la violencia, que es lo que pasa en Hollywood. No hay eso. Es un trabajo muy específico. Y este colectivo, hubo discusiones, tenemos tres años y medio de estar trabajando en esto, enormes sobre el tema. Esto es importante entenderlo. No es una cosa banal, no le pasamos por encima. Todas y todos estábamos siempre, ¿cómo hacemos para contar esta historia? ¿Cómo hacemos para que esto se entienda? ¿Qué es lo que ponemos aquí para que tenga otra lectura? Ese tipo de resultado que está diciendo Carlos, son preguntas que el público puede hacerse. Es decir, qué raro, ¿por qué pasa esto? Y ahí es donde yo apuesto totalmente y creo que voy a ganar por la inteligencia del público. El público es enormemente inteligente, no es un público tonto. O sea, la gente no es tonta. Entonces, va a tener muchas cosas para leer y va a armar una historia. Y va a decir, bueno, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo tararararara. Y eso es mucho más interesante sacar la bandera de decir, malo, no vamos a hacer de esto, me parece a mí. Sí, en este caso es importante también ver el análisis que nos puede proveer Adilia, porque se trata de una apuesta en escena de una ópera de un compositor costarricense, lo cual también implica una apuesta por un pensamiento de la dramaturgia musical, no solamente dentro de lo que puede ser la tradición de la composición en Costa Rica, en cuanto tal, desde las obras que se... La ópera ha sido muy importante, digamos, en Costa Rica desde el siglo XIX, una prueba de nuestro teatro nacional. Y el culto que ha habido, tanto lo que ha sido la ópera italiana, como lo que puede haber sido en su momento el drama wagneriano, que perpetúa este tipo de estructuras. Y en qué medida compositores, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XX, como Julio Fonseca u otros, Julio Mata, por ejemplo, trataron de poner en diálogo estas estéticas con la ideología de la identidad musical y sonora nacional, que justo va a ser parte de un programa político, donde los cuerpos, las identidades, las poéticas, las relaciones de género y sexualidad van a ser dogmatizadas, disciplinadas, bajo ciertos regímenes de pensamiento. Entonces, en qué medida también eso es parte del acervo de las personas que van a formar parte de esta comunidad que va a escuchar la ópera a través de especiales 15 UCR. Entonces, Adilia, ¿cómo consideras vos que esto podría implicar una reflexión para una construcción? Sí, yo creo que, bueno, el público nacional creo que, bueno, va a tener la oportunidad de tener talentos enormes, como el de Roxana, el de Carlos, y todo el equipo para tener una obra que le permite reflexionar y dialogar. Creo que es importante que a nivel nacional podamos contar con ese tipo de estímulos para generar diálogos y conversaciones constructivas diferentes. Yo creo que el país se ha enfrentado con mucha frecuencia a situaciones muy dramáticas donde se rompe, ¿verdad? Hay esos finales que los medios manejan así, como que ese es el final, y bueno, ahí quedó eso, bueno, es un reto a que hacemos como sociedad, ¿verdad? El tema, como usted ha dicho, de la violencia es sumamente complejo, se ha tratado de dar una respuesta muy legalista, se mete a la cárcel al que agredió y ahí terminó la historia. Y ahí hay un final, un drama, hay una familia, hay personas dolientes que necesitan sanar durante años o toda una vida un drama de ese tipo. Hay un hombre agredido que se autodestruye cuando hace eso, eso no le pasa solo al autor de esto, sino que cada agresor posiblemente que termine en un feminicidio, hay una autodestrucción. Y esa criatura que está ahí destruida y la gente que ha dependido de él, hay un drama enorme frente al cual no se habla, frente al cual no hay políticas públicas, frente al cual... ¿Cómo se transforma toda esta... estas masculinidades que llevan a eso, ¿verdad? ¿Cómo también no solo hablamos de sancionar, sancionar, sino que pasemos a un discurso de transformar, transformar? Por eso yo trabajo en construcción de paz. Aquí hay unos retos culturales y que el país, los colegios, las universidades, las escuelas incluso, podamos contar con una herramienta, además de preciosa, que no tengo la duda de que tenga musicalmente y en todas las interpretaciones una labor exquisita. También la posibilidad de decir podemos tener aquí un material para sacarle punta y analizar desde muchas perspectivas no solo lo que pasa, sino qué podemos hacer frente a esto. Les agradecemos que hayan compartido la experiencia que ha sido construir esta ópera y además cómo la ópera nos invita a reflexionar acerca de la violencia a nivel social e individual como colectivo humano. Les invitamos a ver a continuación la ópera El Túnel. El Túnel. El Túnel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Hace varios meses, hoy la encontré en aca y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle. Algo referente a la ventanita. Comprende. La ventanita. Veo que me he equivocado. Buenas tardes. Señor, Señor, perdóneme Señor, perdóneme mi estupidez. Estaba tan asustada. No advertí que usted preguntaba. Por la escena del cuadro. Entonces, la recuerda. La recuerdo constantemente. ¿Para qué correr como un locón detrás de aquella? Lo verdaderamente importante. Era que preguntaba. La escena de la ventana. Pero sí es evidente que puedo verla en cualquier momento en la oficina. En la oficina. Y quien me había dicho que trabajaba en esa oficina. O ella entró en la oficina para hacer una cuestión. No trabajaba así. No trabajaba así. Si trabajaba así. Regresará mañana. Y si hizo la cuestión. La tendrá que hacer otro día. En ambos casos corresponde. Esperarla mañana. Frente a la entrada. Es necesario esperarla. Es necesario esperarla. O ella era北ta. Es necesaria esperarla. ¡Gracias! 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 Usted es un gran artista, pero ¿para qué me puede necesitar? Le digo que la necesito, ¿me entiende? No lo sé, todavía no lo sé, mi cabeza es un laberinto oscuro, no, no es eso, no eso. Quien no se va a razonar, siento que usted será algo esencial para lo que tengo que hacer. Aunque todavía no tengo la razón. Por lo pronto es algo vinculado a la escena de la ventana, usted ha sido la única persona que le ha dado importancia. Yo no soy crítico de arte, no me hable de esos cretinos. Usted se queja, pero siempre le han elogiado. Ni para mí, no hubo una sola persona que le ha dado importancia. Usted, usted piensa como yo. ¿Y qué es lo que piensa usted? No sé, tampoco puedo contestar, está preguntando mejor. Usted siente como yo. Usted miraba aquella escena como la había mirado yo en su lugar. Esa escena de la playa me da miedo, no, más bien me representa más profundamente a mí. Un mensaje de desesperanza, quizá. Un mensaje de desesperanza, aunque la palabra elogiado no tiene nada que hacer. Un mensaje de desesperanza, quizá. ¿Qué esa escena es verdadera? Claro que es verdadera. Pero no sé qué ganará con verme. Hago mal a todos los que se me acercan. ¡Suscríbete al canal! 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 Lléala nomás Aunque siendo María no debe ser nada urgente Yo también pienso en usted Nada urgente, supongo No, nada urgente Así es, así es María Muchos confunden sus impulsos con urgencias Como alguien que estuviera parado en un desierto Y de pronto cambiase de lugar a gran rapidez, ¿comprende? Yo también pienso en usted La velocidad no importa Siempre se está en el mismo paisaje Ahora, por ejemplo, se levanta temprano y me dice que se va a la estancia A la estancia Sí, a la estancia de mi abuelo Pero ahora está en manos de mi primo Janta ¿Qué podría encontrar María? ¿Qué podría encontrar María en ese imbécil? ¡Oh, qué diego y cínico! ¡Qué huido habla de él! ¡Tengo que irme! ¡Caramba! ¡Cómo lo lamento! Espero que volvamos a vernos Sí, sí Naturalmente Como no supe que la cazada ¿Qué tiene que hacer con Conter? ¿Para qué quería María? ¿Qué me enfrentara su marido? Ella experimenta placer en usarlo A él le da placer A los dos Yo quería decirme Que lo nuestro No podía seguir No Yo también pienso en usted Es una carta Destinada a consolidar Nuestra relación Traté De olvidar Todas mis estúpidas Deducciones Acerca del teléfono La carta La estancia Conté La carta 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 ¡Gracias! La mirada de su carta fue como la salida del sol Pero este era un sol negro Un sol nocturno He pasado He pasado tres días extraños El mar, la playa, los caminos Me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos Voces Voces gritos Voces gritos Voces gritos Voces gritos Y largos silencios Voces gritos Recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán La melancolía y la desesperanza El mar está aquí, permanente y rabioso Mi llanto de entonces inútil, también inútiles mis esperanzas En la placa solitaria, mirando, mirándote las mentes Por amor Has adivinado Has adivinado y pintado Este recuerdo mío Has pintado el recuerdo de muchos seres Como vas hecho Pero ahora Tu figura se interpone Y estás entre el mar y yo Mis ojos encuentran tus ojos Estás quieto Tampoco descansarado Vi Me das conmigo pidiendo ayudar Vuelvo pronto Vuelvo pronto a Buenos Aires Te hablaré Te hablaré apenas первos Lea Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué todo debe tener respuesta? Hablemos de tus trabajos. ¿Qué haces? ¿Qué pensas? Si has pintado o no. No desea hablar de nosotros dos. Necesito saber si me querés. Nada más es por saber si me querés. Nada más es por saber si me querés. ¡Claro que te quiero! ¿Por qué hay que decir ciertas cosas? Sí, pero como me querés, se puede querer a un ciego nochito. Quiero decir verdadero amor. Quiero decir verdadero amor. ¿Entendés verdadero amor? ¿Entendés verdadero amor? ¿Has estado sonriendo? Sonriendo. ¿Y de qué podías sonreír? De mi ingenuidad. De mi pregunta. Pero ¿cómo pudiste pensarlo? No sé. No sé. No. Pero adverte que te haría mucho mal. Ya ves como te haría razón. Ya ves como te haría razón. Ya ves como te haría razón. No sé. ¡Gracias! 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 Quizás lo querías Como ahora me quedes a mí Te acostas con él Me parece horrible que me interrogues De ese modo ¿Sí o no? Entonces sí Entonces lo deseas No he dicho que lo desee Eso quiere decir Que lo haces sin desearlo Pero haciéndole creer que lo deseas El fondo es que haces tanto Engañando constantemente a gente Durante años Engañando a un ciego Engañando a un ciego A un ciego ¿Por qué tú abrías de engañarme a mí también? Engañando a un ciego ¿Por qué tú abrías de engañarme a mí también? ¿Por qué tú abrías de engañarme a mí también? ¿Por qué tú abrías de engañarme a mí también? ¿Por qué tú abrías de engañarme a mí también? ¿Por qué tú abrías de engañarme a mí también? Sincronización Andrea Oroz 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 Alrededor de María hay muchas sombras. ¿Quién es? 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 María Aramante ¿Quién es? ¿Quién es? María María ¿Quién es? 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 ¿Cómo se puede imaginar calcular el suficiente para mantener o probar un amor? ¿Cómo es posible que una mujer como usted sea capaz de hablar de amor a su marido y a mí mientras se acuesta con Jontel? ¿Cómo es posible que una mujer como usted sea capaz de acusarse con Jontel? Con su marido y conmigo, Jontel. ¡Gracias! Los días que precedieron a la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡No sabes nada! María, tengo que verte enseguida Lo único que lograremos es lastimarnos una vez más Si no venís, te mataré Queremos a las cinco en punto en la recolema Queremos a las cinco en punto en la recolema Queremos a las cinco en punto en la recolema A la estancia, pero si habíamos quedado En verlos a las cinco Yo no sé nada, señor La señora salió y dijo que se quedaría allá una semana Y recibió la llamada del señor Hunter antes de salir Si La señora salió y dijo que se quedaría en la recolema La señora salió y dijo que se quedaría en la recolema La señora salió y dijo que se quedaría en la recolema Con vos, algo concreto Voy a despedazar ese muro de vidrio Que tenés Se sentía Ese calor estático Y amenazante Que precede Que precede A las violentas tempestades De verano Te desprecio Te desprecio Por fin te encuentro Pero realmente Los pasadizos se habían unido Y nuestras almas Comunicado Que estúpida Ilusión Me Había Que Había Poco Esto Había Un solo Tunnel Oscuro Di Solitario El Mío El mío, el mío, el mío, ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Tengo que matarte, María. Me ha dejado solo. Me ha dejado solo. Vengo de la estancia, María era el amante de Hunter. Imbécil. Usted es el imbécil. María era también mi amante y la amante de muchos otros. Pero ahora no podrá engañar a nadie, comprende, a nadie. En estos meses de encierro he intentado muchas veces razonar. La última palabra del ciego. Un extraño cansancio muy grande o quizá oscuro instinto me lo impide reiteradamente. Al menos puedo pintar, aunque solo existió un ser que entendía mi pintura. Y los muros de este infierno serán así, cada día más herméticos. Un extraño cansancio muy grande o quizá oscuro instinto me lo impide reiteradamente. Un extraño cansancio muy grande o quizá oscuro instinto me lo impide reiteradamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.